Un hombre de la tercera edad murió cuando reparaba una motobomba en un negocio de sanitarios públicos en el primer cuadro de la ciudad. A través del sistema de emergencias 911, reportaron que en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, esquina con Primero de Mayo, de la zona peatonal, había una persona electrocutada. Para médicos del Departamento de Protección Civil y Bombero se movilizó al lugar, donde encontraron al hombre de 62 años sumergido dentro de un aljibe. Al pretender brindarle los penos auxilios, confirmaron que el hombre había muerto. Debido a ello, rescatistas realizaron las maniobras necesarias para aislar el cortocircuito y después para extraer el cadáver que se encontraba dentro del recipiente de agua. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado efectuó el levantamiento del cuerpo y lo llevaron al servicio médico forense para la necropsia de ley.